Desde hace más de 100 años, rezamos a Nuestra Señora Bendita Virgen de Guadalupe, esta devoción de los 46 rosarios, en honor a las estrellas que rodean su sagrado manto. Unámonos con fe, y recemos juntos hoy y todos los días de esta bella época guadalupana. Hermanos, pidamos con fe. Ave María Purísima del Refugio, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Señor mío, que por mi amor quisiste nacer en un pesebre, y morir en la cruz, qué grande ha sido mi ingratitud cada vez que me he permitido ofenderte, qué grande mi atrevimiento, cada vez que he faltado a tu ley. Tú, Señor ostentando tu misericordia para conmigo, te has mostrado Dios, pues sólo en un ser infinito, puede caber infinita bondad. A mí, cada vez que he dado pruebas de mi pequeñez, de mi ingratitud y de mi nada, me has dado pruebas de tu misericordia infinita. Por eso, ahora vengo arrepentido, a implorar tu perdón, tanto más necesario, cuando más criminal me considero. Perdón Dios mío, perdón Padre amantísimo, te ofendí, y al considerarlo, siento grandísimo temor, pero al verte en la cruz, renace mi confianza, y puedo esperar ser perdonado. Así lo espero ciertamente, y por eso te digo, como David, desde el fondo de mi alma, apiárate de mí, oh Dios mío, según tu gran misericordia. Amén. Oh Virgen de Guadalupe, que nos has descubierto en tu santo rosario, con que poder vencer a nuestros enemigos, el escudo para defendernos de sus asaltos, y la escala que nos conducirá al paraíso, ayúdanos con la ti y recurramos con esta oración, y haz que podamos merecer por ella, todas las gracias necesarias, no sólo para nosotros, sino también para los que amamos, para los pobres pecadores, para los moribundos, y las almas del purgatorio, y todo el mundo cristiano. Amén. Abre Señor mis labios, para alabar tu nombre, y el de tu Santa Madre, María de Guadalupe. Señor, ven en mi auxilio, apresúrate, Señor, a socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque he merecido el infierno, y perdido el cielo, y sobre todo, porque te ofendí a ti, que eres bondad infinita. A quien amo sobre todas las cosas, propongo firmemente con tu gracia, enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecado, confesarme, y cumplir la penitencia, confío, me perdonarás con tu infinita misericordia. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh purísima Virgen de Guadalupe, a quien amo tiernamente como a mi verdadera y dulcísima Madre, dígnate admitirme en tu sagrada presencia. Aquí vengo a ofrecerte en unión de los ángeles, ídolos santos, uno de los cuarenta y seis rosarios, con que deseo honrarte. Este número debe de ser muy agradable, puesto que los has escogido, para que sea una de las estrellas que adorne tu regio manto. También vengo, oh soberana Señora, a pedirte por la de mis necesidades públicas y particulares que me aquejan. ¿A quién he de recurrir, sino a ti que eres mi Madre? Muéstrame la suave compasión que le mostraste a Juan Diego. Verdad es que no lo merezco, porque no tengo las virtudes de aquel piadoso indio. Más espero de tu misericordia infinita, que me darás un corazón puro y amante como el suyo. Entonces, podré oír en el fondo de mi alma que alivies mis penas con aquellas mismas dulcísimas palabras que le dijiste. Hijito mío, no te aflijas, por ventura que no estoy yo aquí, yo que soy tu Madre, por ventura que estás aquí, acogido bajo mi amparo, se te ofrecerá otra cosa. Mi Madre mía dulcísima, si se me ofrece otra cosa, además de las gracias que te estoy pidiendo, te suplico que bendigas a toda tu nación mexicana, de un modo especial, protege a los que te sean más devotos, para que formando tu familia íntima en esta vida, tengan la dicha de formar tu corte predilecta allá en el cielo. Desde donde contigo, alabaremos eternamente al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Los misterios que vamos a contemplar, son los misterios gloriosos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena aires de gracia, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen de Guadalupe, por tus cuatro apariciones, antes de los cuarenta y seis rosarios, remédia mis aflicciones. Segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor a los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De tus divinos ojos, vende nuestras felicidades, míranos, Señora, y no nos desampares. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Cuarto misterio glorioso, la asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tu limpia concepción, soberana Princesa, una muy grande pureza te pido de corazón. Quinto misterio glorioso, la coronación de la Virgen como reina del cielo y de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, y Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Soberano Santuario, Sagrario del Verbo Eterno, Libra Virgen del Infierno, a los que rezan tu Rosario, emperatriz poderosa de los mortales consuelo, ábrenos Virgen del Cielo, con una muerte dichosa, y danos pureza de alma, ya que eres tan poderosa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve Santísima María de Guadalupe, faro resplandeciente que nos conduce al pueblo, puerto de salvación, luz divina que ilumina a los bienaventurados, flor preciosa que esparce suavísimos olores. Dios te salve, hija del Eterno Padre, Virgen purísima y castísima, antes del parto, en tus manos te encomiendo mi fe, para que la ilumines. llena aires de gracia, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve Santísima María de Guadalupe, vida de los santos, alegría de los ángeles, esperanza de los hombres, nube luminosa, en cuyo seno, bajo el Hijo de Dios. Dios te salve, Madre de Dios, Hijo, Virgen purísima y castísima en el parto, en tus manos encomiendo mi esperanza, para que la aliente. Llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Santísima María de Guadalupe, Paloma castísima, modelo de amor, lirio de pureza, símbolo de castidad. Dios te salve, Esposa del Espíritu Santo, Virgen purísima y castísima después del parto, en tus manos encomiendo mi caridad, para que la inflames. Llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, Santísima María de Guadalupe, Océano de Gracia, Manantial de Misericordia, Soberana Emperatriz del cielo y de la tierra. Dios te salve, Sagrario de la Trinidad Augusta, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De tus divinos ojos penden nuestras felicidades, míranos Señora, y no nos desampares. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María de Guadalupe, Madre de nuestras naciones, ruega por nosotros. Madre que nos vienes a revelar, y a entregar al único Dios y Señor, ruega por nosotros. Madre del verdaderismo Dios por quien se vive, ruega por nosotros. Madre de quien está siempre cercano a todos, ruega por nosotros. Madre del Creador de rostros y corazones, ruega por nosotros. Madre del dueño de los cielos y la tierra, ruega por nosotros. Madre que vienes a manifestar el plan de Dios, para que se haga, ruega por nosotros. Madre de ternura inigualable, para cada una de las gentes, ruega por nosotros. Madre de trato tan cariñoso, que cautivas a las personas, ruega por nosotros. Madre de mirada compasiva y misericordiosa, ruega por nosotros. Madre que respondes sin descanso a las llamadas, ruega por nosotros. Madre que recibes a quienes te buscamos, ruega por nosotros. Madre que despiertas infinita confianza, ruega por nosotros. Madre que levantas al indígena de su postración, ruega por nosotros. Madre que enseñas al jerarca a servir al pueblo de Dios, ruega por nosotros. Tú, la perfecta y siempre Virgen Santa María, enséñanos a amar. Tú, la que nos quieres a todos y a cada uno de nosotros, enséñanos a amar. Tú, que nos das tu defensa y auxilio, amor y compasión, enséñanos a amar. Tú, que escuchas nuestros llantos y remedias las tristezas, enséñanos a amar. Tú, que curas nuestras penas, miserias y dolores, enséñanos a amar. Tú, que nos envías a vivir el amor a Dios y a nuestra gente, enséñanos a amar. Tú, que depositas en nosotros tu confianza, enséñanos a amar. Tú, que agradeces a tus fieles lo que hacemos por ti, enséñanos a amar. Tú, que pides pongamos nuestra parte para hacer nuestra misión, enséñanos a amar. Te pedimos Señor, que nosotros tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por intercesión de Santísima María de Guadalupe, líbranos de las tristezas de este mundo, y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, Tú has querido que tu iglesia sea sacramento de salvación, para todos los hombres, a fin de que la obra redentora de Cristo, persevere hasta el final de los tiempos. Mueve ahora los corazones de tus fieles, y concédenos la gracia de sentir, que nos llamas con urgencia a trabajar por la salvación del mundo, para que de todas las naciones, se forme y desarrolle un solo pueblo, una sola familia, consagrada a tu nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, cuyo unigenito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna, concédenos a los que recordamos estos misterios, del Santo Rosario, imitar lo que contiene y alcanzar lo que promete. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro con este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser. Señor, ya que soy tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa, y posesión tuya. Amén. Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria, y protege nuestra fe. Amén. Gracias por acompañarnos en esta devoción, a nuestra amada Madre, que por la intercesión de Santa María de Guadalupe, Dios les conceda todas las gracias que necesiten, y los invitamos a conectarse mañana, a la misma hora, a rezar el siguiente rosario. Dios los bendiga, hermanos, y cubra sus hogares de bendiciones y prosperidad. Esperamos, hermanos, que sea cual sea la situación que estés atravesando, te acerques a Dios, y le pidas llevar su misericordia infinita a tu vida. Y si tienes una petición urgente, siéntete libre de compartirla, debajo de este video, para que pidamos con fe por ti. Junto al resto de esta bella comunidad. Queremos pedirte tu ayuda, para que esta oración hecha con tanto amor, pueda ser difundida, y las bendiciones que hemos solicitado a Dios, se esparzan sobre toda esta nación de siervos del Señor. Dándolo en me gusta al video, y compartiéndolo con tus amigos y familiares, nos ayudarás a darle este empujoncito necesario, para poder llegar a más hermanos, y a más almas que requieren este mensaje de amor. También queremos invitarte a suscribirte al canal si eres nuevo, para que no pierdas ninguna de nuestras oraciones que estaremos publicando para ti. Y no olvides activar la campanita, para que YouTube pueda avisarte de las nuevas oraciones. Finalmente, queremos pedir a nuestro Padre, que este día te acompañe, que cubra de tu misericordia tu camino, y te proteja de todo mal, por tu salud y tu alma. Pidamos con fe. Amén. Amén.